Siempre que se oye su vocesota digo, ahí viene Abel, ya viene cantando, recuerda Verónica. Esa misma voz es la que alborota una tarde la casa de los García. Es Mito, quien ha encendido una grabadora sobre la mesa de la cocina para iniciar un concierto inesperado junto a su coestrella, Luis Daniel, su sobrino de solo dos años de edad. Ambos se montan sobre la mesa y cantan temas de Ricky Iglesias y del dueto de reggaetón, Wisin y Yandel. No faltan canciones que interpretan Joan Sebastián, Jenny Rivera, Selena, el grupo Tierra Cali ni el baile del San Carito. Nito sueña, ya me imagino cómo me voy a ver arriba, en medio de mucha gente, cantando. Pero el normalista también baila, pertenece al grupo de jóvenes de la Iglesia Jesús de Nazaret que cada primero de mayo y cada doce de diciembre suben al cerro de Guamuchitos a danzar como ofrenda a la Virgen de Guadalupe. ¡Gracias!